Bien pegados tus topes, si? Listo, vamos Uno, uno más, si, está muy bien Acuérdate, la misma fuerza a la izquierda y a la derecha La misma presión A ver, un poco más de fuerza a la derecha Eso, siempre que deja limpio el bastidor Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ahora lo pones acá a la derecha ¿Ves? Sí Super, 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 super Super ¿Sí? Y ahora vas a hacer este cabo, acá